ya se registró para participar en las actividades paralelas virtuales 2023 si aún no lo ha hecho aquí le explicamos cómo ingrese a la página web andre.cr seleccione el banner de registro ubicado en la parte superior marque su nacionalidad digite su número de cédula y de clic en buscar ingrese los datos que se le solicitan debe indicar su correo electrónico crear una contraseña acepte los términos y condiciones y de clic en guardar una vez finalizado este proceso podrá ver la confirmación de los datos en pantalla y le llegará un mensaje de texto a su celular con un enlace para recordar esta información recuerde que para participar en las actividades debe ser afiliado a ande si aún no se ha afiliado lo invitamos a hacerlo antes del 18 de octubre las apv 2023 se realizarán los días 18 19 y 20 de octubre paralelo al congreso nacional infórmese participe y capacítese con algo